Así es Patricia, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando y bueno, esta es la segunda edición de Materia de Patria que se está ayudando en nuestra localidad gracias al Intendente de Puerto Vilela, Víctor César Rea que tenemos todo el acompañamiento de él por supuesto no quiero dejar de agradecer a la Academia que tuvieron presente hoy y vamos a tener también grupos musicales como Hasta la Raíz de Resistencia que nos ofrece el Instituto de Cultura su Presidente Francisco T.T. Romero que tenemos todo el apoyo de él y también por supuesto al Presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Emo Así es Patricia, también tenemos a los emprendedores locales gracias a la Secretaria Baby Quiroz que nos está acompañando con todos los emprendedores que pueden ver, pasar y bueno, comprar y a la vez comer algo rico